Hola que tal chicas, amigas de iMujer, gracias por estar conectadas a nuestro Facebook Mentions. Estamos nada más y nada menos que con dos mujeres emprendedoras, actrices infelicables, Laura Flores y Kimberly de Ramos. ¡Bienvenidas! Pues aquí estamos. ¡No te mudan ahorita! Ellas están conectadas. Yo me tiré en Twitter, yo me tiré en Twitter. Gracias por la invitación y bueno, querré que estén conectados con todos ustedes, así que manden sus preguntas desde allá. ¡Sí, sí! Y por favor, no se preocupen que ya Eugenio viene, así que las fans que están conectadas por Eugenio, manden sus preguntas un poquito más tarde. Ahora, Laura, tienes mucho en común con Eugenio, ambos de Tamaulipas, cantantes, actores, han estado en varias telenovelas juntos. ¿Cómo es la dinámica ahora en Quién es Quién? Nos queremos muchísimo. La verdad es que Eugenio y yo hemos hecho una química muy padre, gracias al trabajo, porque así nos conocimos, pero descubro en él a un ser humano maravilloso, con el cual es un placer trabajar, porque es fácil. O sea, no tiene... yo siempre he pensado que la fama, la popularidad, el éxito pueden ser venenosos y pueden hacerte daño. Bueno, gracias a Dios Eugenio es inmune a esas cosas y eso es una maravilla y es un regalo. ¿Cómo es la dinámica entre Eugenio y Kimberly? Ay, no, es una cosa espectacular. Bueno, como ya lo hemos venido comentando todo este tiempo, de verdad que Dana, Paola, Eugenio y yo hemos hecho una química increíble. Algo muy importante en una novela es la química con los protagonistas y el resto del elengo, como siempre lo comentamos. Y la verdad que este proyecto fue así, tanto que cuando ya estábamos culminando las grabaciones, los técnicos, maquillistas, producción decían, no, no queremos que se termine la novela, porque la verdad que fue muy rico todo, el trabajo se hacía muy rápido, de hecho salíamos súper temprano de las grabaciones, de lo rápido que grabamos, de lo fácil que era todo, y la verdad que es un proyecto muy rico, que la gente lo va a disfrutar en sus hogares a las 8 de la noche, 7 centro, 9 de febrero por Telemundo. ¡Wow! Tremenda promoción. Sí, no se la puedo perder, la verdad. Vamos a empezar a... Vamos a pasar cosas muy divertidas en la novela. Sí. Cuéntame un datito divertido. Pues yo en la novela vendo piñatas en un mercado del este de Los Ángeles, entonces Telemundo hizo una puesta maravillosa en un mercado, un mercado que tenemos aquí en Opaloka, entonces aquí en Miami, un mercado súper bien puesto, pero había una parte del mercado puesta como set para vender piñatas dentro de la trama, entonces empieza la escena y yo estoy vendiendo la piñata a un extra y a partir de ahí arranca la escena, y de repente entra una persona, entra una señora, ¡la vida real! O sea, ella no... Bueno, ya están entrando como fuego las preguntas y comentarios. María Isabel Álex Pérez envía saludos a mi reina Laura. ¡Ay, belleza María Isabel! Te mando un beso, gracias. Flavirina Kik pregunta, Kimberly, ¿cómo fue trabajar con Laura y Eugenio? ¡Ay, esa cuenta es Flavirina, Kimberly y Gonzalo! Claro que sé quién es, te mando un beso enorme. ¿Cómo fue trabajar con Laura? Pues aquí como me ven, me la pasé bomba, disfrutando, riéndonos, no nos tocó muchas escenas juntas, pero la verdad siempre... ¿En el camerino qué tal? En el camerino, en todos lados donde nos topábamos nos moríamos de la risa, la verdad que trabajar con Laura, que es una gran actriz, para mí es un honor y un orgullo que Telemundo me haya dado la oportunidad de trabajar con ella y por supuesto con Gonzalo, ya iba a decir, con Eugenio, que lo adoro, que hizo dos personajes increíbles, que yo me lo disfruté y que de verdad, como lo hemos dicho, se consagra como actor porque hizo un trabajo impecable y la química, bueno, increíble. Ya hoy a las 10 de la mañana que estamos aquí muertos de la risa en el camerino, allá atrás esperando para salir, ¿se podrán imaginar? Así fue toda la novela. No queríamos salir del camerino, porque estábamos... Bueno, Kim, quédate con el micrófono porque ahora viene una pregunta que te va a sonrojar. Val G.B. pregunta, Kimi, ¿qué tal besa Eugenio? Ay, 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 pues como trabaja, besa. Muy bien. Este es mi cochinoba. Gatito, gatito. Pues de verdad es un actor muy talentoso, súper profesional, puntual, humilde y la verdad que son características que hacen que una se sienta súper cómoda a la hora de hacer una escena tanto con Eugenio como con Laura, así que pues trabaja extremadamente bien en Telemundo, me pueden volver a poner a trabajar con ellos. Gracias. Ya ves, te lo eduqué muy bien, hijita. Gracias. ¿Verdad? Soy una buena suegra. María Luisa, te mando un beso hasta Italia. Te quiero mucho. A partir de haber participado. Porque nadie se tiene por qué poner triste el día de hoy. Una maravillosa fue que en Gotita de Amor yo me embaracé de María, mi hija que está a punto de cumplir 17 años. Y yo estaba en plenas grabaciones, teníamos 7 semanas grabando cuando de repente estoy embarazada. Y estábamos grabando en Acapulco, me acuerdo perfecto, con delfines, teníamos que nadar con los delfines, con la niña, este, pues Gotita, ¿no? Con la pequeñita. Y ahí empecé yo con una amenaza de aborto fuerte, fea. Me mandaron a la cama, no me podía mover. Y me acuerdo perfecto que nadie sabía nada, yo nadie le había dicho que estaba embarazada. Entonces llega Nicandro Díaz, el productor, a mi habitación y me suelto llorando. Estoy embarazada. No sé qué voy a estar. Es una novela. Como la hija que le sale embarazada a los papás, así de adolescente. Y me dice, no te preocupes, y estoy muy mal. Y me llevó al hospital, y en el hospital le decían, señor Flores, venga usted a ver a su esposa. O sea, pensaban que era mi marido. Venga a ver a su esposa. Entonces ahí le enseñaron el ultrasonido, y el otro no decía nada. Y yo muerta de la risa, porque pensaban que era el marido. Y pues el papá estaba en México, ¿no? Pero el caso es que yo le dije a Nicandro, ¿sabes qué? Sácame de la novela, porque esto es terrible. O sea, no te puedo hacer esto como producción. Y la empresa y Nicandro tomaron la decisión de dejarme la novela. Y estaba yo en silla de ruedas, todo el tiempo en esa novela, en silla de ruedas, me llevaban al set Carina Duprés, nuestra directora de escena. Ella marcaba la escena. Yo la veía desde la silla de ruedas. Me paraban, hacían mis escenas y me volvía a sentar. Y había un tipo maravilloso que le decían, bam, bam, imagínate el tamaño. Utilero él, de props. Me cargaba desde donde estuviera yo. Si había que subir escaleras, donde estuviera yo, él me cargaba y me llevaba al set. Y mi mejor regalo fue cuando le llevé a María. Y María lo abrazó y le dio un beso. Le dijo, gracias por cuidar a mi mami y a mí. Ay, qué hermoso. Por eso es importante tener un crew que te apoye y todo eso en la grabación. Vamos a ir leyendo las preguntas. Este, ¿cómo se llama nuestro? Fuste. Fuste. Bueno, un shout out para él, aquí está en vivo. Fuste, te queremos, te amamos, te amamos mucho. A ver. Es muy hermoso. Fuste es grande, hermoso y lo amamos. Te queremos. Flavirina, KYG pregunta, Kimberly, ¿con quién te quedas? ¿Con Leo o Perico? Flavirina, ay, Dios mío, ellas tienen unas preguntas. ¿Con quién me quedo? Pues, Fernanda no sabe quién es quién, así que todavía no les puedo revelar con quién se queda Fernanda. Kimberly, ándale. Lo que pasa es que son tan diferentes, pero tienen un corazón tan noble que la verdad que con cualquiera de los dos me podría quedar. María Carmen Díaz dice, ¿quién es quién es la mejor novela? Sí. ¡Wow, María Carmen! Rebeca G. Ávila envía saludos y mis respetos a la señorona Laura. Es un amor, Rebeca, gracias, Dios te bendiga. Kimberly, empezaste siendo la Mean Girl en una secundaria en el Éxito Internacional Grachi. Ahora has evolucionado a papeles más complejos. ¿Qué rol te gustaría interpretar en un futuro cercano? Ay, Dios mío, pues, la verdad que uno como actor siempre quiere muchísimos más retos y interpretar cualquier tipo de personaje, pero no sé, algo que sea totalmente diferente. A mí quiero un personaje que tenga como que todo a la vez, que sea un personaje de acción, pero que a la vez sufra de algún tipo de enfermedad psicológica, no sé, un complejo, que sea un reto extremadamente difícil, que tenga que trabajarlo por tres, cuatro meses antes. Eso es lo que quiero hacer. Pero bueno, eso lo dejo en manos de Dios y de la empresa donde me encuentre, a ver qué personaje. Rosemary Contreras pregunta, Lau, ¿cómo haces para verte tan bella? Ay, Rosemary, ¿tú por qué me quieres? Es amiga, es tú por qué me quieres. Pero bueno, ustedes que me siguen en las redes sociales, pues gracias a las redes sociales ustedes se enteran de qué hace uno y qué no hace uno. Ustedes saben que salgo a correr tempranito en la mañana, que cuido lo que como, que me gusta dormir bien. Y yo creo que esos son los principios básicos para poderte cuidar y sobre todo tener buenos pensamientos y no te juntes con la chusma. ¿Ya se hace una torta a tres leches? Sí, me dijo que es muy buena, eso es parte también. Sí, júntese con gente positiva y coma pastel tres leches. ¡Ya les di la receta! Se las acabo de dar anoche. Sí, ahí está la receta, yo puse la hoja y todo del recetario de mi madre, sí. Yo quiero saber, Kimberly, te veas hermosa en los Saga Awards. ¡Uf! ¿La viste? ¡Uf! Todos sus fans ahí con las fotos. ¡Uf! ¡Qué bonito, qué belleza! ¿Cómo te preparaste para el evento? ¡Ay, Dios mío! Es que si yo les contara. Pues la verdad, todo fue muy rápido, entonces me tocó viajar a Los Ángeles un día antes y ese existe. Val G.B. pregunta, Kimi, cuéntame qué escenas de las que grabaste en ¿Quién es quién fue la que más gracia te causó? Ay, en definitiva, una escena donde, pues Perico entra a mi casa y entra un poco tomado, entonces claro, yo estoy con la preocupación de que tiene, dice, está drogado, dice, está tomado, ¿qué fue lo que pasó? Se pone a hablarme, entonces él como que intenta besarme, me busca la boca y cuando va a pasar la escena, él besa, ¡pum! Se desmaya y cae el sueño justo aquí, rebota, vuelve a caer. Me dio mucha risa porque era algo que no me esperaba, entonces por supuesto mi personaje, Fernando, es como una piedra muy inexpresiva. Y yo ya no sabía qué hacer, yo no sabía cómo controlar la risa y yo decía, Dios mío, que esta escena se acabe ya para yo poder reírme, Santísimo Rosario. Yo creo que recé un Rosario en esos últimos tres segundos, pero la verdad fue muy chistosa. Y bueno, como esa escena, muchas, porque esa es una historia de mucha comedia donde ustedes no van a parar de reír. Bueno, les cuento que estamos por terminar nuestro chat. Es que los 15 minutos se pataron súper rápido. Pero que nos sigan. Cuéntanos. Mis redes, Kimberly, Dos Ramos, Instagram, Twitter, Snapchat, todo lo que quieran, ahí está. Laura Flores MX en todas sus presentaciones. Sabes que somos una comunidad de mujeres emprendedoras de más de 10 millones en las redes. ¡Wow! Queremos que nos mandes un saludo, que nos manden un saludo a las fans y equipo de Y Mujer en Uruguay, Argentina y México. Pues a mis adoradas de Uruguay, Argentina y México, les mando un beso muy grande a todas las amigas que nos siguen aquí en Y Mujer. Pues sí, a todo el público de Y Mujer de Uruguay, Argentina y México, les mando un beso enorme. Yo soy Kimberly. Muchas amigas, hijas, hermanas, las quiero, las respeto y gracias por ser un ejemplo para la humanidad.